Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Futete. Soy Tania Labruji y estoy nuevamente aquí con ustedes ahora para darles una técnica que tanto me han pedido. Los famosos ojos, cómo terminar una pieza y ahorita te voy a enseñar cómo le vas a hacer. Espero que te agrade. Te voy a enseñar a usar este pincel que es el famoso delineador. Este es de cerda más pequeña y este es el largo que es más profesional. Yo te recomiendo que empieces con uno de este tamaño. Más que nada, este es el tip, aprender a usar el delineador para que queden bien los ojos y perderle el miedo cuando hayas terminado tu pieza. Y el básico es perderle el miedo a la pintura negra. Y ahorita te voy a enseñar cómo. Aquí yo te voy a enseñar a usar este pedazo de cartón que es la parte trasera de un cereal. Puedes usar un pedazo de plástico, papel estraza, un pedazo de cartulina, pero me gusta más la calidad de este porque está un poquito más resbaloso. Entonces te voy a enseñar cómo se debe de usar primeramente un delineador. Como yo te decía al principio, este delineador es de cerda chiquita. Es para las principiantes, para que se enseñen a usar un pincel de cerda larga. A muchas les cuesta mucho trabajo, pero a fuercitas hay que empezar por este. Cuando ya lo dominen empiezan a usar el largo, que este es el más profesional. Este chiquito yo lo uso para figuras muy pequeñitas. Cuando son ojitos demasiado chiquitos ya es en la madera o en la cerámica, pero vamos a empezar a usar este, que este es el que uso casi diario. Primeramente hay que mojar el pincel con agua. ¿Y cómo se usa el pincel? Hay que cargar el pincel del delineador hasta arriba. Todo, 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 todo hasta arriba y lo afinan. Para aprender a usar este delineador es como ir a la escuela. Ustedes van a aprender a delinear y en la escuela aprenden a escribir y es lo mismo que van a hacer al estar ensayando con el pincel. Las palabras básicas vienen siendo punta, presiona, jalas y levantas. Punta, presionas, jalas y levantas. Hay que enjuagar cada rato el pincel para que no se vaya secando con el contacto con el aire. Cargamos hasta arriba todo el pincel que se abra la cerda, jalamos y le damos vuelta. Y seguimos con los ejercicios. De aquí, vámonos a la derecha, ahora vámonos para la izquierda. Punta, presiona, jalas y levantas. Punta, presiona, jalas y levantas. Ahora en forma curviada. Punta, presiona, jalas y levantas. Y ahora los vamos a hacer hacia adelante. Punta, presiona, jalas y levantas. Punta, presiona, jalas y levantas. Ahora para arriba, punta, presiona, jalas y levantas. Cuando ustedes empiecen a dominar un poquito este pincel se van a ir dando cuenta que todo depende de cómo presionen ustedes el pincel. Si ustedes van a querer hacer una rayita muy finita, todo depende de su presión. Que queremos hacer una línea muy delgadita, apenas recargamos la pura puntita. Vamos a jalar, vamos a jalar, vamos a engrosarla. Empezamos delgadita, la queremos más gruesa, empujamos más el pincel y levantamos. Otra vez. Punta finita, presionamos más fuerte, jalamos y levantamos. Ahora para el otro lado, finita, jalamos y levantamos. Cuando ustedes vean que ya no está jalando así, esto mismo pasa exactamente sobre la cerámica o sobre la madera. Es porque hay que enjuagar el pincel, le falta más pintura y más humectación de agua. Secamos, cargo hasta arriba y sigo con mis ejercicios. Todas estas pinceladas son las que ustedes tienen que hacer, tanto para la derecha, para la izquierda, para arriba y para abajo. Pónganse a hacer también círculos, círculos y así al otro lado, círculos. Ahora, en la parte de atrás hice estos ojitos así manualmente para que ustedes vean cómo voy rellenando los ojos. Ahora, esto es una introducción nada más del ojo básico. Hay una cantidad indefinida de ojos, tanto de los animales como de figuras. Yo les aconsejo como yo lo hice cuando yo empecé a pintar. Siempre que navegaba en la web, siempre me fijaba en los ojos, cómo vienen las sombras, cómo vienen los colores, cómo vienen las luces. Todo eso guárdenlo, consultenlo, fíjense cómo está pintado el ojo. Aquí lo más importante es que ustedes aprendan a decorar su ojo de su figura conforme a lo que ustedes tienen grabado en su computadora o en su teléfono, para que se basen sobre eso como una guía para ustedes, pero principalmente pues el acabado viene siendo el delineador del ojo. Este, aquí yo puse estos dos ojitos, este par de ojitos, y le puse una especie de sombrita con gis, para que vean cómo le hago, o sea, este es más o menos una idea, un ejemplo de cómo maquillo los párpados de alguna figura. Rellené el ojo con blanco, que principalmente lo que viene siendo es esto. Esta es la forma cuando yo voy a rellenar, que voy a pintar los ojos. Nunca relleno hasta arriba, porque si pongo arriba y luego ponemos el siguiente, que viene siendo el color, se hace muy burdo todo esto, y todavía estamos hablando de la tercera capa, que viene siendo lo negro. Entonces yo nomás le pongo así a la mitad y luego ya relleno con el color, como ven ustedes aquí. Así como me ven a mí ahorita, siempre lo vamos a pintar de frente. Ahí va. Pongo la puntita, presiono y jalo. Levanto, 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 levanto. La puntita, presiona, jalas y levantas. Pero hay algunas personas que le ponen muchísimas pestañas. Esto va a depender de la figura. Entonces, por ejemplo, este es como parece como de una muñeca. Yo voy a jalar y voy a levantar y voy a hacer primero las gruesas. Esto depende de la figura, de qué terminación tiene su figura, su pieza. Jalo. Y ahora les voy a hacer unas muy finitas entre las pestañas, para que se vean como si fueran pestañas postizas. Cuando ustedes se animen a pintar sobre su figura por primera vez de cerámica, que ya está terminada, les voy a dar un tip. Denle una pasada con sellador, mate muy leve. Entonces, cuando empiecen a hacer esto, porque siempre va a haber la primera vez en que se van a animar y van a decidir pintar los ojos. La tiene ensayada y hace una capa sobre la pieza, obviamente. Entonces, ustedes empiezan a pintar y si se equivocan, inmediatamente agarren un trapito con agua limpia y le limpian suavecito y se quita rápido la pintura negra. Así es como yo aprendí a pintar los ojos. Ahora, ya que se seca, hay muchas formas de dar luces a los ojos, muchísimas. El famoso toque blanco. Igual como les enseñé, van a cargar su pincel. Que se les haga una gotita en la punta y le dan una gotita así. Presionan el pincel así, hacia arriba. Cargan el pincel, la pura puntita. Aquí no lo van a cargar hasta arriba. La pura puntita y se hace la gotita. ¡Gracias! Y bueno, chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Hay que ponerse a practicar con ese delineador, hacer muchas planas, rayitas, bolitas y sobre todo perderle el miedo a esa pintura negra. Cristi Raya, muchas gracias por prestarme tu figura para este video. Te quiero mucho, chaparrita. Normalmente cuando yo pinto una pieza, bueno, cuando la termino, siempre quedo muy agradecida, halagada. Pero esta figura me ha llenado por completo, principalmente los ojos. Recuerden que los ojos es la terminación de la pieza. Y es lo que le da la vida, el alma, a lo que ustedes han expuesto en ella. Háganlo siempre con mucha dedicación, por eso es tan importante poderse practicar y con mucho gusto les paso todos estos tips. No se te olvide suscribirte al canal, entrar a la página de Facebook, dejar tus comentarios y yo siempre voy a estar en contacto contigo. Soy Tania Labruji, te mando un beso. Bye, bye. No se te olvide suscribirte al canal, no se te olvide suscribirte al canal, no se te olvide suscribirte al canal.